Viste la controversia del precio de los tickets del tour de Rage Against the Machine con Burn the Jules. Estaban como arrancando en 150 dólares para arriba, está llegando a 500, 400 dólares. O sea, es curioso porque yo creo que el relajo es porque es Rage Against the Machine, ¿no? Es como que estos manes que cantaban contra el anticapitalismo, que eran socialistas y estaban en contra del sistema, vienen a hacer un tour que nos cobran 200, 300 dólares por ticket. O sea, ese era el argumento, ¿no? Y he visto a gente defendiéndolos, he visto a gente como que condenándolos también por eso. Pero después salió, creo que Tom Morello puso un tuit que decía los tickets más caros que vas a encontrar de Rage Against the Machine era algo así como 150. Cualquier otro ticket que sea más caro que eso es porque es de fundación, o sea, lo que significa que lo que sea que sea el precio extra va 100% hacia una fundación de no me acuerdo quién. O es Scalpers. ¿En serio? Sí. Al menos eso puso Tom Morello en Twitter. Ah, no, no sabía de eso. Pero sí sabía algo de las fundaciones. Ajá, algo están haciendo. Que me parece bueno. O quizás yo leí toda esta controversia, pero muy superficialmente y leí la parte de las fundaciones. Pero sinceramente no le presté mucha atención hasta ayer que estaba viendo, ¿dónde fue que vi? Bueno, algún canal de YouTube que vi que lo estaba comentando. Creo que Loudwire. Loudwire. Porque se está volviendo como mucho lo que están subiendo YouTube ya se vuelve como más farándula. O sea, como cosas tontas. Así como que, ¿por qué estás haciendo video a esto? Y espero que ya se está volviendo como muy clickbaity. Ajá, yo solo sigo en Twitter. No, clickbaity es como más, como te digo, farándula. Así cosas que yo digo, ¿por qué es necesario hablar sobre esto? Así como... Me imagino. Sí, por eso es que nunca he seguido el canal. A lo mucho lo sigo en Twitter. O sea, igual hay cosas que me interesan. Interarme por lo menos. No necesariamente leer, pero saber qué está pasando. El Wikipedia Factor Fiction me gusta que hacen a veces. Sí, o sea, hay cosas que... ¿Cómo se puede llamar? Como segmentos. Ajá, segmentos. Que está interesante. O sea, que valen la pena escucharlos. Pero, ah ya, por ejemplo. ¿Quién en realidad creó el Heavy Metal? Porque supuestamente recién fueron los 50 años del debut de Black Sabbath. Ajá, y que es considerado como eso... Pero sí, esa es una buena pregunta, Andrés. ¿Quién creó el Heavy Metal? Marilyn Manson. O dice, ya fue revelado cuál es el nuevo integrante, la identidad de cuál es el nuevo integrante de Slim, ¿no? Es como que ya... Ah, sí, bien. Eso sí me quedó como que... Que es como que por esta etiqueta que se le sale la camiseta en este Zoom que hicimos en un concierto con nuestras cámaras de CSI pudimos revelar quién es el... Aquí está otro. 10 raperos o estrellas de pop que respetan el rock and metal. Es como... Sí, ya es como que... Es como el youtuber que se está quedando sin ideas. Siento que ya no soy dentro del target de esa... O a donde se está... A donde se están yendo esa... Ya te sientes muy boomer, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y con gustos. Y es por esas razones. Ya, a ver, pero... Tocando el tema de lo tuyo. ¿Lo justificas o no lo justificas en el caso de que... Bueno, no sé, pues ya si es verdad lo que dice lo de Tom Morello, ¿no? O sea, yo pienso que es una cosa de precio versus demanda. Si hay gente que más quiere comprar los tickets, la gente va a pagar más precios. Eso no tiene... O sea, ya es capitalista. Obviamente es capitalista. Es el único modelo... Bueno, no me voy a meter a... A cosas políticas, pero... La gente tiene derecho a pagar lo que quiera. Y la gente que no quiere o no puede... No lo hace y punto. Sí. Como que es el Rage Against the Machine. O sea, no es como que cualquier bandita tampoco. Ahí es lo que yo digo. Mira, se supone que ya... Ya prácticamente por streaming no ganan los artistas. Se supone que por merch y conciertos... Por merch y conciertos es lo que... Y venda de álbumes físicos es por donde ganan. Sobre todo... Ya, pues o sea, hasta qué punto vas a presionar a los artistas por decir... Ah, ya están cobrando mucho. Ah, no, mucho la merch. Ya, pues o sea... De alguna forma tienen que sacar. No sé. No sé en ese sentido. Y también yo estoy de acuerdo. Yo sí lo veo del punto. De vista ya. Si es que un artista... Bueno, no sé ahí cómo verlo. Pero si un artista pone una merch demasiado cara... O simplemente si lo ves demasiado caro no lo compras. Exacto. Es como que puede ser el precio más ridículo del universo. Pero si alguien dispuesto a pagar... Que lo haga.